A falta de acciones concretas de parte del régimen de Managua, para impedir que los nicaragüenses contraigan el coronavirus, la especialista en salud pública Ana Quirós recomienda el lavado consecutivo de las manos. Completo, que abarque al menos desde la muñeca, que abarque también la parte posterior de las manos, entre los dedos y los pulgares. Hacer esto cada vez que tocamos, que regresamos de las casas a las casas o cada vez que tocamos artículos que pueden estar infectados. Aunque el estado nicaragüense se ha limitado a informar sobre un posible escenario de personas con coronavirus, este defensor de derechos humanos le recomienda a las familias nicaragüenses tomar en serio este tema, ya que el país se encuentra en indefensión total. Si no hay participación de la sociedad consciente de protegerse, las medidas tampoco funcionan. Entonces esta es una combinación de responsabilidad de Estado, de responsabilidad de los gobiernos y las sociedades, la población también tiene que aportar, cuidando, autocuidándose. Y en Nicaragua, con mucha más razón, porque no tenemos gobierno, sino una gente irresponsable haciendo de gobierno. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha cerrado sus fronteras para evitar el contagio del COVID-19. Además, la dictadura continúa convocando a sus empleados y simpatizantes a participar en eventos masivos. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.